Desde marzo de este año se dio a conocer el Decreto Municipal 037, donde se hace un incremento a las tarifas de transporte público, las cuales no se actualizaban desde 2019. Todas las tarifas se incrementaron, tanto en la zona urbana como en la zona rural, pero la zona urbana era la que no se había implementado. Las tarifas de los taxis, ténganlo muy presente, que en el respaldo de la silla principal debe estar visible, si no lo está visible nos lo informan, deben de tener la tarifa visible todos los taxis con cada una de las rutas o de los servicios, donde aparece el valor por cada una de ellas. Estos incrementos están avalados por las leyes 105 de 1993 y 336 de 1995 y depende de la variación anual del índice de precios al consumidor IPC, que para este año fue de 0.64%, además de los acuerdos entre la empresa transportadora y la Secretaría de Tránsito y Transporte. Esta autoridad o esta facultad la tiene esencialmente el Ministerio de Transporte, pero que se le faculta a las entidades municipales, acorde o en concordancia y de manera mancomunada con las empresas de transporte de servicio público. Cuando se realizan este tipo de incrementos no se hacen de manera abrupta o de manera repentina, se hacen de manera paulatina o por etapas para que el impacto no sea directo y no genere de pronto ese tipo de malestares por parte de la comunidad con relación al aumento. Si la gente puede verificar, en el decreto 037 aparece que el aumento más o menos es como de 100 pesos y un poquitico más, pero que no es un aumento ostensible ni un aumento gravoso para la condición económica de los usuarios. Estos aumentos aplican para las bucetas urbanas, transporte hacia las veredas, camionetas y servicio individual o de taxis, en lo que se refiere a transporte de pasajeros y carga. Todos estos precios los puede ver publicados en la página de la Alcaldía Municipal urrao-antioquia.gov.co. En este caso, decreto 073 de marzo de 2021.